Así salen los regantes después de dos horas de reunión junto a la Confederación Hidrográfica del Segura. En las cooperativas nos vamos preocupadísimos. Yo esperaba que el presidente hoy se mojase, el presidente de la Confederación, el señor Rodena, diciendo que se va a ocupar personalmente de que los 30 estómeros júbicos iban a ir al trasvase Tajo Segura. No lo he visto decidir. Misma sensación para el resto de componentes de la mesa del agua. Los regantes, los productores, los exportadores, las cooperativas, hoy nos vamos muy preocupados porque posiblemente en dos o tres semanas tengamos que cortar en algunos puntos de la región el suministro de agua a los pequeños, a los grandes y a todos los regantes. El primer punto sería el Valle del Guadalentín, que está en plena campaña de hortalizas, pero tras él vendrían el resto de zonas de la región. Los agricultores alertan de la situación extrema en la que se encuentra el campo murciano y de las consecuencias que puede tener el retraso en la llegada de esos 30 hectómetros cúbicos que reclaman para la cuenca. La decisión ahora vuelve a estar en manos del Ministerio. Este viernes habrá reunión en Madrid. Vamos a esperar al viernes y desde luego vamos a esperar al principio de la próxima semana que hemos quedado convocados todos los que hoy nos hemos reunido para decidir si la respuesta no es rápida, qué hacemos. Es el último atún de los regantes a la Confederación Hidrográfica del Segura. No descartan manifestaciones si no consiguen el respaldo del organismo de cuenca para recibir el agua que necesitan.